Esta persona conoce a soñar Porque siento mucho más que la amistad En un lado mirado, estoy enamorado Todo ese mirado no puedo mirar Cuando ves un día se me haces ganar Y cuando te piensas no me hagas Estoy enamorado, estoy enamorado Así es el amor Me quema el corazón cuando te llegas Así es el amor Que corre como un río por mis perras Así es el amor Así es el amor Así es el amor En mi corazón Así es el amor Estoy enamorado Así es el amor Me quema el corazón cuando te llegas Así es el amor 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 Así es el amor